Ya va siendo hora de no acostarse con la aurora, de estar más cuerdo cada día, de no viajar sin cantimplora. Ya va siendo hora de estar más bien donde se debe, de hacer más de lo que se puede, de ser valiente si te atreves. Es la hora de amarse, es la hora de la paz sencilla, es la hora de quedarse, es la hora de soñar maravillas. Y ya va siendo el momento de dejar de un lado lo inútil, de ser más serio y útil, de tal vez morir en el intento. Y ya va llegando el día, en que lo malo se pierda, en que lo bueno sea la poesía, y en que lo menos duro sea una piedra. Es hora de amarse, es la hora de la paz sencilla, es la hora de quedarse, es la hora de soñar maravillas. Y ya va llegando el día, en que lo malo se pierda, en que lo bueno sea poesía, y que lo menos duro sea una piedra. Y ya va llegando el día, en que lo malo se pierda, Es la hora de amarse, es la hora de la paz sencilla, es la hora de quedarse, es la hora de soñar maravillas. Y ya va siendo el momento de dejar de un lado lo inútil, de ser más serio y útil, de tal vez morir en el intento. Y ya va llegando el día, en que lo malo se pierda, en que lo bueno sea la poesía, y en que lo menos duro sea una piedra. Es hora de amarse, es la hora de la paz sencilla, es la hora de quedarse, es la hora de soñar maravillas. Y ya va llegando el día, en que lo malo se pierda, en que lo bueno sea poesía, y que lo menos duro sea una piedra.